La Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe ofreció un concierto el pasado sábado en la Plaza del Ángel de la Ciudad, el cual contó con la presencia de más de 500 personas. En el concierto, bajo el título de Concierto de una noche de verano, la Banda Sinfónica interpretó un repertorio de obras que fueron cantadas por los vocalistas Inman Mañó y Mariví, La Torre como sopranos, y David Montorio y Salva El Nín como tenores. Además colaboraron alumnos de la Escuela de Baile de Inma Muñoz, como director y arreglista de las obras Jose Miquel Martínez Jiménez. El marco elegido para este concierto fue la Plaza del Ángel de Segorbe, situada en el casco antiguo de la ciudad, que celebraba este pasado fin de semana las fiestas del Ángel Custodio, patrón de la ciudad. No obstante, la jornada festiva del sábado se inició con el reparto de chocolate ofrecido por los vecinos de la Plaza del Ángel a todos los asistentes a la plaza. La mayoría de ellos, niños. Y por la noche, concierto de una noche de verano. La idea de este concierto surge como una novedad en la agenda de la banda, un concierto que acerca a la sociedad musical de Segorbe a la tradición más arraigada de fiestas populares de la capital del Palancia. Y de esa forma fue como lo entendió el público, ya que fueron más de 500 personas las que se congregaron en la Plaza del Ángel. Al finalizar el acto, el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, junto con la concejala de participación ciudadana, Soledad Santa María, y la presidenta de la sociedad musical, Maripeta Colomina, obsequiaron a los cantantes con una cerámica de Segorbe. El domingo, el broche de oro a estas fiestas del Ángel Custodio, que concluyeron con una misa en la iglesia de San Pedro, a la una del mediodía, seguida de una ofrenda al santo de la mano de las reinas, cortes de honor y autoridades. La concejala de participación ciudadana, Soledad Santa María, puntualizó que un año más y de forma puntual estas fiestas populares han acogido a todos los segorbinos y visitantes a uno de los encuentros más esperados en el verano de la capital del Palancia, antesala de las fiestas patronales. Santa María recordó que cuando hace 19 años el equipo de gobierno llegó al ayuntamiento y creo que la concejalía de participación ciudadana lo hizo pensando en promover y favorecer iniciativas como la recuperación de estas fiestas. Como responsable de esta concejalía, Soledad Santa María comentó que es una verdadera satisfacción y un honor vivir directamente el impulso de unos días que son, por encima de todo, un encuentro fraternal entre vecinos y ciudadanos. Gracias. Gracias.